Adictos digitales, ahora sí, una laptop de a de veras con Ryzen 4000. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos justamente esta laptop de Republic of Gamers, que es justamente la Zephyrus G14, una de las laptops más bonitas que he visto en los últimos años y sobre todo con todo el punch que necesitas, tanto para gaming como para aplicaciones profesionales, en una laptop bastante delgada. ¿Suena imposible? Bueno, es de esas cosas que se están logrando ahorita con la última iteración de Ryzen Mobile, el cual pues ya se ve como una verdadera opción a escoger en el ámbito de las laptops. Sabemos que AMD no tenía mucha dominancia, llamémoslo de esa forma, en este territorio, pero ahorita llegaron a hacer un statement bastante pesado, así dejaron caer el micrófono después que sacaron estos chips y bueno, pues este es testimonio de lo que está pasando. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues déjenle, le doy la vuelta para irla sacando y vamos platicando. Bueno, primeramente la caja se siente súper premium, viene en colores blanco y negro con estos motivos de Republic of Gamers que vienen como en holograma y bueno, pues trae hasta un asa para que te la puedas llevar y toda la cosa. Y bueno, déjenme abrirla porque eso es parte de la experiencia. Ustedes abren la caja de las F2G14 y vean cómo se levanta la laptop. Esto es ingeniería del cartón, vean eso, se levanta para que tú la puedas sacar sin ningún problema. Y aquí está nuestra laptop que es una verdadera belleza. Y bueno, por si esto fuera poco, tenemos unos materiales que se sienten premium al tacto. Tenemos este acabado tipo aluminio, además de la tapa en color blanco. Pero bueno, ahorita vamos a ver más detalles que tiene esta laptop. Y bueno, ¿qué más nos encontramos en la caja? Tenemos un compartimiento para lo que es nuestro cargador y también tenemos acá donde viene un pequeño manual y algunas cosas. Todo esto pintado de Republic of Gamers. Y bueno, pues también no podía faltar los motivos de esta parte. Y ahora chequen esto, ya la tenemos aquí fuera de la caja. Entonces vamos a abrirla. Se abre bastante sencilla. Y tenemos esta parte de la bisagra que viene con una nueva tecnología de Asus justamente para garantizar lo que es la refrigeración de esta laptop. Recordemos que todos los puertos de ventilación vienen en la parte de abajo. Bueno, no puertos, sino entradas de aire. Y las salidas de aire caliente vienen pues a los lados y acá justo junto del monitor. Entonces va a echar todo el aire caliente para acá. Y eso es interesante, sobre todo porque nos ayuda a que respire bien en una superficie como lo sería un escritorio, una mesa. Eso sí, no la utilicen sobre una cama, una colcha, un suéter, ese tipo de cosas porque realmente ahí pues están completamente tapando la posibilidad de que respire la laptop. Ahora, ¿qué otras bondades tenemos con esta G14 que tengo justo frente a mí? Bueno, es muy interesante porque tenemos un equipo que ya viene con el combo de Ryzen 9 4900HS que son justamente los procesadores Ryzen de serie 4000 para darle todo ese poder en Thin and Light. Entonces tenemos la serie H, que es justamente lo más potente, pero HS, que son los slim, llamémoslos de esa manera. Entonces, aparte de esto, en el apartado de gráficos, valga la redundancia, tenemos dos tarjetas gráficas. Primero, recordemos que el 4900HS es un APU. Entonces nos vamos a encontrar con lo que son gráficos Vega 8. Van a decir, ¿Vega 8? ¿No podrían haber puesto Vega 10 o Vega 11? Bueno, aquí lo que sucede es que tenemos un Vega 8 de 7 nanómetros que lo que hicieron fue subirle toda la frecuencia para darnos inclusive más desempeño que lo que tenemos con un Vega 11 de escritorio. Eso está muy interesante y la verdad es que varios juegos reflejan el desempeño que tenemos con esa tarjeta gráfica integrada. Pero, pues también tenemos una RTX 2060 Max-Q adentro de esta laptop lo cual nos hace una laptop súper versátil con un montón de poder y que aparte de todo, pues podemos jugar un poquito de lo que sea en el excelente panel de 1080p, pero alta tasa de refrescamiento que tiene justamente para nosotros los gamers. Por si esto fuera poco, el color, la reproducción no es mala. Tenemos este panel aquí, IPS, que nos da alta tasa de refrescamiento pero que también nos da una buena saturación de color, nos da también una buena una buena tasa de contraste y que después de todo se ve muy bien. Eso sí, es un poquito limitante por las 14 pulgadas de este monitor pero es 1080p. Ahora comencemos un poco con la usabilidad de este dispositivo aparte de lo que ya les dijimos de la pantalla, de lo que tenemos en cuestión de hardware ¿qué nos vamos a encontrar también? Bueno, pues el teclado es bastante cómodo de utilizar, no tiene panel numérico lo cual se me hizo un desperdicio, pero bueno, también por el tamaño sabemos que podrían haber quedado muy juntas las teclas un poco más incómodos de usar si lo hubieran metido a fuerzas ahí entonces no tenemos teclado numérico pero sí tenemos un teclado con bastante viaje en las teclas lo cual lo hace muy cómodo de utilizar y otra cosa, a pesar de que es una laptop gamer no vamos a tener el arco iris por todos lados sin embargo, el teclado sí es retroiluminado en color blanco una de las cosas que no acaban por encantarme es que la iluminación del teclado no es perfectamente uniforme y se ve un poquito mal implementada quizás para una siguiente generación de esta laptop esto pudiera mejorar digo, es algo que Apple perfeccionó hace más de 10 años entonces no creo que sea tanto tema hacerlo pero fuera de eso, tenemos otro punto en el que brilla la excelencia de este dispositivo, de esta laptop Zephyrus G14 es el audio es una de las laptops con mejor sonido que he escuchado últimamente sobre todo para el tamaño que tiene y es impresionante escucharlo esta laptop viene también con 16 GB de DDR4 además de un almacenamiento NVMe de 1 TB de alta velocidad entonces ya sabemos que es una laptop hecha completamente para gamers y generadores de contenido y bueno, con lo ridículamente grandes y pesados que se están volviendo los juegos hoy en día era definitivo que necesitábamos algo así ahora, el tamaño que tiene de 14 pulgadas hace que el monitor sea un poquito bueno, personalmente prefiero pantallas un poco más grandes de 15 pulgadas para arriba pero esto también le da una portabilidad superior ante varios de sus competidores ahora, estamos con que también tiene funciones para Windows Hello y esto es que el botón de encendido es también un lector de huellas digitales el cual muy muy cómodamente si nosotros encendemos y dejamos ahí nuestro dedo un segundo después de haber dado de alta nuestra huella dactilar pues se mete directamente a la sesión a la que corresponda la huella digital entonces ahí ya ni siquiera se preocupan por el login sino simplemente su dedito va a ser magia ahora, otras funciones de Windows Hello lo podrían hacer hasta por rostro pero no esta laptop esta laptop no tiene cámara buena entonces bueno, para todos ustedes que son paranoicos y le ponen el Vibrex o cinta o lo que ustedes quieran aquí no lo van a tener que hacer porque esta laptop no tiene cámara entonces, si ustedes quieren hacer streaming de videojuegos van a tener que comprar una cámara extra lo cual pues suele ser bastante normal y sensato casi toda la gente que hace este tipo de cosas acaba comprando más cámaras o de mejor calidad y la verdad es que las integradas pues no se utilizan eso sí, es una lástima porque es un excelente laptop para teletrabajo y pues este fue un punto en el que pues fue un desperdicio que no la tuviera bueno, vamos a ver un poquito de sus características físicas y materiales de primera mano y comenzamos el agasajo visual de formas de esta laptop con todas las líneas que tiene en la parte de atrás incluso es importante mencionar que tenemos un par de gomitas aquí que son como patitas justamente para ayudarle a que no se pues no se deslice a la hora de que nosotros movemos esta laptop ahora vamos a abrirla y bueno pues vemos el trabajo que tenemos con esta patrón de puntitos además de una pequeña placa conmemorativa de Republic of Gamers que dice incluso desde cuando fue fundado nada mal, esto la verdad es un excelente detalle y bueno pues tiene una calidad de armado impresionante si nosotros cerramos la laptop y le damos la vuelta vamos a poder ver muchos más detalles primeramente en la parte de adelante es completamente plana pero tiene esto como recedido o hundido un poquito de hecho si la vemos del lado ahí se podría alcanzar a ver para que podamos nosotros levantar la tapa sin ningún problema ahora en cuestión de puertos nos vamos a encontrar con una selección pues bastante interesante sobre todo para el formato thin and light que tiene esta laptop tenemos nuestro puerto de carga tenemos aquí una salida de aire caliente tenemos también lo que es nuestro puerto HDMI un USB tipo C que también vamos a poder utilizar para salida como DisplayPort y bueno pues nuestro puerto único para audífonos y micrófono después del otro lado nos vamos a encontrar con varios puertos más ¿qué puertos? bueno pues otro USB tipo C nos vamos a encontrar también con USB tipo A y todos son USB de alta velocidad es decir 3.1 generación 2 nada mal ¿eh? nada mal y bueno pues ya abriéndola de este lado vamos a ver todos los detalles de la laptop en cuestión de cómo la veríamos todos los días la primera cosa a notar es justamente el panel tenemos una pantalla que es completamente mate no va a ser glossy por lo tanto no van a ver su reflejo desaliñado después de haber visto varias temporadas en Netflix o algo así o después de las partidas que ustedes jugaron ahí incluso sin pantalones entonces ahí no hay ningún problema las bocinas las tenemos en la parte de acá y esto es un excelente detalle porque pues escuchamos el sonido salir hacia nosotros no está rebotando por todos lados y bueno pues les decía que esta es una de las laptops con mejor sonido que he utilizado últimamente y para probar el sonido vamos a medirlo en contra de este monitor que no suena muy fuerte y pues le faltan frecuencias contra de la laptop entonces vamos a darle play ahora a escucharlo en la laptop pues si chicos ha llegado el momento de hacer realidad un sueño que tenía desde que era pequeño y es ni más ni menos que meter un PC en el interior de una Playstation una tarea que no será nada fácil como ven bastante la diferencia de sonido ¿verdad? ahora probémoslo contra de esta MacBook Pro de 15 pulgadas que es de una laptop con muy buen sonido entonces y ahora probemos la Cephyrus G14 ambas laptops tienen buen sonido entonces esta Cephyrus G14 definitivamente está a la altura de algo que puedes utilizar para reproducir medios incluso ver películas directamente en el dispositivo y bueno pues disfrutarlo bastante tenemos nuestro lector de huella dactilar acá arriba tenemos nuestros botones de audio en la parte de allá arriba que pueden mutear incluso el micrófono y bueno también tenemos un botón de Republic of Gamers el cual nos trae al Armory Crate que es justamente todo el software de Asus para controlar las cosas que tiene esta laptop otro detalle que casi olvido mencionar es justamente el candado Kensington o bueno el puerto para poder uno de estos candados y justamente que no se roben la laptop si ustedes la van a dejar asegurada en algún punto ahora en cuestiones de materiales podemos hablar de la parte trasera que todo esto pues es prácticamente metálico y pues con una calidad que se siente súper bien armada ahora tenemos también lo que les decía las bocinas de allá arriba además de dos puntos donde también vamos a tener sonido disparando hacia abajo la ventaja es que con esto podemos tener sonidos de bajas frecuencias y lo demás nos da la nitidez de audio ahora también tenemos varios puntos donde respira la laptop los cuales hay que tener cuidado de no dejar obstruidos entonces para eso tiene estas gomas que son un poquito altas además del sistema de la bisagra que nos ayuda justamente a levantarlo un poco más y viéndola bien con todo este milagro de hardware que tiene creo que vamos a tener que echarle un ojo a las tripas de esta computadora ok para destapar esta Zephyrus G14 al parecer solamente tenemos 16 tornillos me parece son 4 y 4 8 y 4 12 y 2 14 14 perdón estos son los tornillos que están visibles en la parte de atrás espero que no haya nada debajo de las patas de goma para no tenerlas que quitar entonces vamos a proceder a quitar esos tornillos que no haya nada y aquí ya con la laptop abierta quiero hablar de algo que me sorprendió la verdad, yo les juro que pensé que el panel trasero era realmente de aluminio y no como ya se los mostré es de plástico de hecho se alcanzan a ver aquí los diferentes colores sobre todo porque viene pintado y viene muy bien, el material está excelente al tacto pero indudablemente al ser de plástico esto se va a acabar rayando y van a quedar pues ahí rayones negros y cosas que no me encantan, pero bueno al final la calidad de armado es buenísima porque les digo, totalmente me engañó en ese respecto y aquí tenemos ya la parte interna donde podemos ver justamente los dos ventiladores que tenemos para sacar aire por estos lados además de pues tener las entradas de aire y un montón de heatpipes de hecho cuantos tenemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 me parece son bastantes caloductos para mover todo el calor dentro de esta laptop y bueno pues ahí tenemos CPU y GPU los dos ahí incluso comparten algunos de los caloductos pero bueno en cuestiones de expandibilidad no nos vamos a encontrar con tantísimas opciones lo cual bueno tampoco es de sorprendernos tenemos una laptop que es thin and light entonces las opciones se van a resumir a lo que es nuestro SSD el cual tenemos aquí de un terabyte que vienen con estas cintas justamente también para hacer un poco de escudo contra elementos y de este lado tenemos un solo slot de memoria RAM que nosotros podríamos actualizar y bueno pues ahorita viene poblado entonces evidentemente también podríamos cambiar eso si en algún momento quisiéramos expandir la RAM de esta computadora y bueno pues la pila masiva que es prácticamente una tercera parte de toda la computadora y tenemos aquí que es una batería de 76 watts hora nada mal nada mal como la ven también el detalle interesante de que la logic board o nuestra motherboard es completamente de color rojo trae detallitos interesantes esta laptop la verdad y bueno lo que les comentaba de las bocinas que tienen acá para hacer el cajeo de bajos y todo lo demás además de la salida en la parte de arriba que pues nos ayuda a tener un sonido mucho más nítido y de los detalles que siempre son curiosos de ver en las laptops son los puertos que no se utilizan tenemos un puerto que dice LED junto del M.2 que yo me imagino que es directamente para ese panel de LEDs precioso que lleva en el monitor que no tiene este modelo y por eso no está poblado este pequeño socket ahí entonces sería interesante ver un modelo que si tenga el panel de LEDs en el monitor en la parte trasera para ver si realmente mi teoría es cierta nada mal nada mal bueno vamos a cerrarla y de regreso pero que sería de una laptop gamer si no le hacemos pruebas en juegos verdad entonces vamos a ver cómo le va en desempeño tanto para creadores de contenido como también para ustedes los que quieren jugar en esta exquisita laptop uno de los detalles más mejorables de esta laptop pues definitivamente el BIOS el cual tanto en la versión fácil como en la versión avanzada tienen exactamente la misma información y prácticamente no puedes cambiar nada entonces en cuestiones de overclocking dan hay y bueno pues puedes ver todo lo que tienes conectado a tu sistema y cambiar lo que es la unidad de arranque pero más allá de eso realmente pues no y ahorita si están viendo que está jalando a una temperatura muy alta que son 81 grados centígrados es porque la tengo en el perfil de performance en el que está trabajando a todo si me cambio al perfil silencioso dentro de Windows esto pues prácticamente va a bajar a unos 40 grados algo así o sea realmente hay un salto de temperatura muy interesante con estas dos opciones así que todo el overclocking que tú quieras va a ser definitivamente desde aquí Armory Crate con los perfiles que tenemos y bueno pues también el perfil de ruido si tú te vas a lo que es turbo va a estar todo el tiempo andando y la temperatura si se dispara les decía hasta casi 80 grados mientras que en la configuración de silencio donde todo trabaja un poquito más despacio pero realmente no se nota la diferencia a menos que si este es experimento cuadros por segundo y ahorita lo vamos a ver en las pruebas la verdad para uso diario el perfil de silencio está muy bien y para cuando quieres realmente pues aventarte hay unas partidas competitivas y cosas por el estilo con el perfil turbo definitivamente le puedes sacar todo el juego que se pueda pero ten en cuenta de que la laptop se va a calentar y a lo mejor quieras tener pues un teclado externo y obviamente un ratón externo y para nuestras pruebas de desempeño estamos viendo lo que es cinebench r20 release 20 e hicimos las dos pruebas con la computadora ya sea conectada a la electricidad con el performance de bueno el set de performance o bien completamente en batería con el perfil de silencioso entonces en conectada en performance nos está dando un score máximo de 4094 puntos lo cual no está nada mal contra 3285 puntos que nos da utilizando la batería con el perfil silencioso está no es tantísima la diferencia pero pues si podemos ver como supera diferentes CPUs por ejemplo cuando está conectada tenemos un performance prácticamente de escritorio dándonos más puntos que un Ryzen 7700 o sea el tope de gama de primera generación contra utilizándola en batería que está apenas abajito del performance de un 1700X entonces pues es emocionante ver cuánto punch carga esta pequeña laptop en un formato tan portátil y que bueno pues te sirve para trabajar donde go así es que con esa diferencia de perfiles tenemos estos resultados entonces del lado del perfil de performance conectado a la electricidad tenemos 5770 puntos muy muy bien mientras que del lado en el que estamos utilizando la menos energía posible con el perfil silencioso tenemos un resultado de apenas 2014 puntos esto no está nada mal sobre todo si tomamos en cuenta de que pues es una laptop que hace un switch dinámico de la tarjeta gráfica dedicada a la integrada cuando estamos teniendo diferentes requisitos de desempeño entonces pues ahí están viendo los números que nos da esta laptop en su máximo y digamos en su mínimo también nada mal se pueden jugar muchas cosas en batería y también muchísimas cosas definitivamente cuando estamos con el perfil pues conectado bueno el perfil de performance conectados a la pantalla ahora en cuestión de medición de temperaturas nos encontramos con un panorama muy interesante como ya les comentaba desde que estábamos viendo el BIOS llegamos a una temperatura máxima de 85 grados celsius mientras que nuestra temperatura mínima con el perfil en batería y todo esto fue de 45 grados centígrados ahorita definitivamente no está haciendo frío en Ciudad de México pero tampoco hace calor estamos por ahí de unos 25 grados centígrados más o menos de temperatura ambiente entonces eso les puede dar un margen de cuánto se calienta esta computadora en los perfiles de calor que tenemos aquí bueno de performance realmente utilizándolo en batería con el perfil silencioso es una sedita de utilizar y no se calienta para nada casi al tacto mientras que cuando le pones performance si te andas metiendo unos quemones entonces está interesante hay que usarla propiamente en una mesa cuando vamos a querer el máximo poder de esta laptop ahora es totalmente innegable el poder de esta laptop como lo vimos en las pruebas pero también hay algo interesante que pues me gustaría compartir con ustedes que fue mi experiencia de uso con este gran dispositivo primeramente me decepcionó un poco que no sea la versión que tiene lucecitas en la parte de atrás del monitor porque en sí nos habían mostrado una que se veía increíble y que bueno pues tenía ahí toda la luz toda la matriz de luces aquí en la parte de atrás así como las manzanitas se ven en las Apple aquí teníamos un display una matriz de puntos que se podía configurar y varias cosas que al parecer va a venir en otra versión de este dispositivo pero bueno ahora en cuestión de uso bueno primeramente tuve varios problemas con esta laptop que fueron debidos a un BIOS viejo que tenía y después una actualización que quedó como rara una vez que ya flashe nuevamente el BIOS ya todo funcionó de manera pues nativa y bien como debe de ser eso sí todavía tuve que asignar de manera manual algunos juegos para que utilizaran la RTX 2060 ya que pues la integrada de AMD es bastante protagonista y a veces no quiere darle chance a la 2060 de pues utilizar los juegos entonces si eso les llega a pasar nada más es cuestión de entrar al panel de Nvidia pero en general casi todo jala sin ningún problema ya con el último BIOS instalado ahora que más podemos encontrar de mi experiencia bueno en general ya saben que yo detesto los trackpads en PC soy un gran admirador de los trackpads en Mac y el de esta laptop es de los pocos trackpads usables que existen en toda la industria la verdad se me hace un poquito pequeño de tamaño pero está bastante cómodo de utilizar es bastante responsivo y se puede utilizar casi sin ningún problema para cualquier cosa incluso me puse a dibujar con él y otras cosas que están pues dentro de mis usos como diseñador gráfico en esta laptop entonces la verdad por ahí Asus se sacó un 10 con este con este trackpad el teclado también me gustó bastante a pesar de las formas caprichosas de algunas teclas como la barra de espacio que también es buena porque ahí mismo pues te da un poquito más de área para poder utilizarla eso sí en gaming no sentí ningún problema con esta laptop salvo el hecho de que pues evidentemente al ser tan delgada tiene que sacar el calor por algún lado y pues parte de eso es el chasis que también pues es de metal y con eso ayudas a disipar el calor entonces el punto que quizás no me encanta es que cuando está muy caliente es un poquito incómodo utilizar el lector de huellas digitales o dactilares porque evidentemente se siente como que te quemas de tan caliente que está esa parte que es por donde sale todo el calor que están ahí justamente las rendijas de salida de aire caliente entonces por ahí ese es un detallito a mejorar quizás en una siguiente revisión de este dispositivo les digo me encantó el sonido me encantaron varias cosas de esta laptop me gustaría que el monitor fuera un poco más grande sí me gustaría que tuviera una cámara pero fuera de eso todo lo demás las virtudes que tiene en cuestión procesador en cuestión RAM en cuestión almacenamiento en cuestión tarjeta gráfica es un verdadero monstruo sobre todo por el tamaño que tiene entonces bueno pues ahí lo tienen hay opciones en el mercado y definitivamente esta es una de las mejores y que tanto por calidad de armado como por estética y sobre todo poder bruto me están haciendo realmente yo considerar una laptop de estas para mí para mi uso personal ¿por qué? porque toda la vida he preferido por ejemplo una MacBook simplemente por términos de calidad de armado o por ejemplo laptops de otras marcas como las Razer Blade que también son de aluminio y tienen una excelente calidad de armado pero del lado de Asus esta junto con otra que tienen que tiene doble monitor se me hacen yo creo que de las mejores laptops que he visto en toda mi vida y esta viene ya con todo lo más nuevo de AMD listo para que te lo puedas llevar en un formato que me sirve hasta para viajar porque es chiquito porque no es tan pesado y porque sobre todo pues se siente suficientemente robusta como para que yo la considere una laptop que si me quiero llevar que si la voy a traer en la mochila y sobre todo que pues aparenta tener suficiente durabilidad pero bueno tú que opinas de esta laptop te gustó no te gustó estabas esperando ya Ryzen 4000 en móvil pues yo la verdad es que si pero bueno para todo eso está la caja de comentarios en la parte de abajo y también bueno pues les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video un dislike si yo den a los pobrecitos gatitos bebés y bueno pues también que se suscriban al canal si todavía no lo hacen y nos apoyen en Patreon y en nuestras plataformas para poder seguir haciendo contenido cada vez más loco y mejor muchísimas gracias adictos digitales a todos los que donan y bueno ya me despido ya saben yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje do Gracias por ver el video.